¡Seguro que muchos de vosotros ya habréis visto esta imagen por las redes sociales, estos días! A mí me llego a través del coro electrónico y me pareció en claro, rápido y sensi lo material para alertar a las mujeres sobre algunos sintomas que pueden indicar un cancer de mama. Como ya sabéis, el cancer de mama es una enfermedad degenerativa que cuando no es tratada a tiempo puede llevar a la mujer a una metastasis y a la muerte. Sintomas que pueden indicar un cancer de mama la prevención es una de las grandes armas contra el cancer de mama. Cuando el cancer de mama es detectado a tiempo, hay un 90% de posibilidad de cura. ¿Y cómo prevenirlo? Pues observando y autoexplorando los pechos. ¿Cómo se muestra y en la fotografía existe una serie de signos o señales que pueden indicar un cancer de mama? Si no se señales que indican un cancer de mama pecho más rájido que lo normal y pecho en rájido y con artes son opinas algunos de los 12 sintomas que pueden indicar un cancer de mama. Si la mujer no de calciera una de las alteraciones indicadas y en lo mejor es que oculta el ginecologo lo antes posible. Sin embargo, tener uno y otro de estos sintomas no significa que tengas un cancer de mama. Algo dos veces puede ser opinas un nudo veneno o una inflamación del tajito mamario. Sin duda, y en todos los casos, es que debe buscar orientación médica. La imagen no revela la autoría, pero creo que va a la pena defenderla. Toda mujer debería conocer estas señales. El fin y el cabo, uno imagen velmos que mil pulabras, ¿no?